Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no mueres aunque intentes cumpliré Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque quieras, sientas más amor por mí Su reino Yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Cómo te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Que es más fuerte que el amor Y sí, a veces es mala costumbre que el amor estamos ahí, ¿verdad? Voy a pedir, a ver, vamos a cargar con mucha fuerza, ¿eh? De que tú no mueres aunque intentes olvidarme Y siempre volverás Siempre volverás Y 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 siempre volverás Yo no tengo nada que decir Gracias.